¿Qué colores tienen? Nuestras almas, ¿Qué instrumento lleva tu bandera? Que la vida es buena, que la vida es buena de verdad ¿Qué inocencia suena en los tambores? Que desgarran todos tus errores Que la vida es buena, que la vida es buena de verdad Todo sale del viento Todo sale del viento eterno Todo sale del viento Todo sale del viento eterno Que te espera llegar tu partida Siete hermanos y una hermosa vida Que la vida es buena, que la vida es buena de verdad Que del polvo vienes y que al polvo te convertirás ¡Gracias! 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 de Guayaquil, en vivo para todos los jugadores y América Latina. Con Máximo. Todo sale del viento, todo sale del viento eterno, todo sale del viento. Todo sale del viento eterno.